Muchas gracias Pablo, buenas tardes a todos. Bueno, por supuesto yo también agradezco mucho la invitación, para mí es un auténtico placer estar aquí en este importante evento representando a nuestro grupo que como saben tiene un compromiso muy sólido con la innovación, compromiso que no es declarativo, es un compromiso que en el evento de hoy se concreta de una manera bastante manifiesta con el auspicio del premio de Open Talent que entregaremos a continuación. En lo personal, a mí desde hace 4 años me toca la responsabilidad de liderar las operaciones del grupo en Argentina, la más relevante de ellas es el Banco Francés, como muchos de ustedes saben, y como se podrán imaginar para un presidente, bueno, realmente no sé cuántos extranjeros hay en esta sala hoy, los que son locales se imaginarán que la vida de un presidente de banco en Argentina hoy pasa por cosas que son rabiosamente actuales, como los sedines, los blanqueos, las restricciones al acceso a las divisas, los préstamos dirigidos, etc. Por lo tanto no mucho espacio ahí para la fantasía y para la innovación, por lo tanto para mí esto constituye realmente una bocanada de aire fresco poder estar aquí hoy con todos ustedes, y realmente estos temas sí ocuparon bastante tiempo a nivel personal en los 10 años que pasé en el grupo trabajando en España. Tengo la intención de ser bastante breve para ahorrarme una parte importante que sería explicar por qué nuestro grupo tiene un compromiso tan serio con la innovación. Les voy a pasar un pequeño video. Nada demasiado fancy, nada que no hayan escuchado nunca, pero sí es una manifestación muy clara de por qué tenemos el convencimiento que tenemos. Adelante, video. El mundo cambia cada día más rápido. Tuvieron que pasar 50.000 años hasta que la población mundial alcanzara los 500 millones de personas. Y en sólo 200 años hemos llegado hasta los 7.000 millones. Para que el 40% de la población estadounidense tuviera acceso a una línea telefónica tuvieron que pasar 39 años. Las líneas de telefonía móvil alcanzaron el mismo número de usuarios en 5 años y los smartphones en menos de 3. Lindbergh tardó 33 horas y 32 minutos en volar de Nueva York a París sin escalas. Hoy en día, un avión hace el mismo viaje en 7 horas. La tecnología está cambiando nuestra forma de comportarnos. Aunque la tendencia general es abandonar el campo e instalarse en las ciudades, 60 millones de personas crían vacas cada día en granjas virtuales como Farmville. Un usuario medio de Facebook tiene 229 amigos. ¿Pero podría decirnos el nombre de 3 de sus vecinos? Hasta hace bien poco, en toda una tarde de compras, visitábamos unas 10 tiendas. Ahora Internet nos permite entrar en 100 tiendas en 10 minutos. Los clientes tienen el control, tienen el poder. Con un móvil y en pocos segundos, los clientes pueden acceder a la información, comparar productos y hacer compras en cualquier lugar y a cualquier hora. Y antes de comprar, el 70% de las personas afirma que se fía más de las recomendaciones publicadas en Internet por personas desconocidas que de un anuncio convencional. Las empresas necesitan adaptarse a nuevos entornos. Apple solo diseñaba ordenadores, hasta 2001, cuando lanzó su primer iPod. Desde entonces, la música y el cine han sido una parte esencial de su actividad. Y hoy ocupa el tercer puesto en la cuota del mercado global de telefonía móvil. Todo en tan solo 5 años. Google es mucho más que un buscador. En Estados Unidos es incluso un medio de pago. Una diversificación que le ha llevado a comprar Motorola, fabricante del primer teléfono móvil. Virgin es ahora una compañía aérea. Un proveedor de telecomunicaciones y de contenido digital. ¿Alguien recuerda cuando solo era una discográfica? Las ventas de prensa escrita están cayendo en picado. Las ventas de tabletas están aumentando a un ritmo vertiginoso. Y la gente lee las noticias en formato electrónico. Estos son solo algunos ejemplos de cómo cada vez están menos definidas las fronteras entre sectores. Y de cómo muchos de ellos están en constante adaptación y transformación. BBVA quiere liderar la transformación del sector bancario y la innovación es el camino. Bueno, muchas gracias. Como les decía, nada que probablemente no hayan escuchado ya muchas veces. Pero sí es relevante cuando viene de una institución financiera internacional como la nuestra. Y una declaración de intenciones muy concreta. Para nosotros liderar la industria financiera implica muchas cosas. Les podría decir, implica primero que nada acercarnos a nuestros clientes, conocerlos. Conocer muy bien cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intenciones. Tratar de construir junto con ellos propuestas, soluciones, productos o servicios que les provean una experiencia única. Cosas que, dichas de esta manera y escuchadas por ustedes, seguramente les suenan como un lugar común. Cualquier institución financiera internacional diría básicamente la misma cosa. Realmente las grandes empresas nos enfrentamos al dilema de cómo innovar desde el interior, de ser un incumbente, en todas las industrias esto pasa, pero especialmente en la financiera, y ser un monstruo brick and mortar. No sé si este término todavía se sigue usando, se usaba hace unos años, pero eso es lo que somos. Y ahí es donde nosotros empezamos a diferenciarnos, en asumir esa situación, en asumir esa dificultad, y a partir de ello construir una agenda de innovación que combina una doble aproximación, una aproximación tradicional in-house con una aproximación más disruptiva, más parecida a los conceptos de la innovación abierta. Si me refiero a lo tradicional, realmente no creo que nuestros procesos vayan a ser muy distintos de los que tienen otros competidores parecidos a nosotros. Quizás sí diría que nuestra innovación in-house está como anabolizada, si me permiten, anabolizada en el sentido de aspectos culturales y hasta aspectos financieros. Como decía Leonardo, el gran innovador, el progreso, la innovación requiere de la tolerancia a la fantasía y a la exageración. Y todos ustedes saben que la fantasía y la exageración es algo no muy bien recibido habitualmente en las grandes corporaciones, no muy bien digerido. Nuestra aproximación in-house incorpora algunos rasgos culturales nuevos, en donde premiamos bastante la ambición, donde tenemos tolerancia a ideas disruptivas, y donde tenemos también una moderación en la consideración de los típicos riesgos de canibalización de los ingresos tradicionales, que son muchas veces fuertes barreras a la innovación dentro de estas corporaciones. Además, por supuesto, de generosos presupuestos de inversión que incorporamos a estas iniciativas in-house. Esto lo combinamos, como les decía, con toda otra línea, que es una línea paralela, donde una división completa, realmente una división bastante amplia, Gustavo, a quien van a ver a continuación, es parte de esa estructura, una división con reporte al máximo nivel, que busca involucrarse y participar de este, como le llaman, el ecosistema de la innovación. Busca integrarse en colaboración con universidades, con gobiernos, con instituciones, con centros de investigación. Todo esto, por supuesto, con el fin de buscar inspiración en este mundo, e insights que nos permitan arribar a ideas innovadoras que realmente reconocemos que sería muy difícil obtener en nuestros procesos internos habituales. El proceso al que me refiero, muy brevemente, está en la lámina que tienen enfrente. En Market Research y en Business Intelligence, pocas novedades, poco para decir ahí. Las novedades sí empiezan ya cuando nos movemos a la etapa de la observación. Para enriquecer esa etapa de observación hemos hecho acuerdos de colaboración con entidades e instituciones muy importantes. Dos de ellas dignas de mencionar son el MIT y Google. Esto, por supuesto, aumenta nuestra capilaridad y nuestra capacidad de entender estos conceptos de una manera más abierta. También en este contexto es muy importante la oficina de innovación que hemos abierto en Silicon Valley, que nos permite ser testigos desde la primera fila de las nuevas tendencias en el centro mundial donde se concentra el talento innovador. Con todo esto, esto nos permite entrar en contacto directo y desde fuera de las estructuras corporativas tradicionales con personas como muchos de los que están aquí, ya sea que sean innovadores, emprendedores o inversores. Luego, a partir de ese contacto llega el típico embudo. Aquí no les voy a contar muchas novedades. Simplemente, si avanzamos un poco por este típico proceso, nos llegan de esa fuente muchas ideas a medio coser, ideas que junto con estos colaboradores podemos interpretar y procesar. Hemos desarrollado una metodología que nos permite enriquecer en ese momento los conceptos, clarificarlos un poco, hacerlos más simples y tratar de orientarlos más a una aplicación comercial. En conjunto, ya les digo, con estas empresas vamos avanzando, transformamos algunas de esas ideas en prototipos, algunos de esos prototipos en pilotos que luego ponemos en prueba con nuestros clientes. Y en definitiva, tenemos todo este proceso en una organización paralela que permite proteger todo este mundo de las rigideces típicas de una gran corporación financiera. Si hacemos un breve repaso, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, de todo este proceso, qué tipo de cosas nos han salido, dignas de mencionar, les diría dos o tres cosas en el mundo tradicional, lo más cercano a nuestro negocio, y dos o tres en el espacio disruptivo, en el espacio de la innovación abierta. En el plano tradicional, la primera línea es la que llamamos Omnicalaría, que agrupa todos los proyectos y las ideas orientadas a dotar a nuestros productos y servicios o darle a nuestros clientes la capacidad de interactuar con el banco desde donde quieran y cuando quieran. Y obviamente aquí hay muchas cosas, como se las podrán imaginar, las webs, los móviles, etcétera, pero la estrella son las webs. Hemos desarrollado toda una nueva generación de webs con conceptos, por ejemplo, tenemos ya 380.000 personas suscriptas a nuestro modelo de gamificación que incorporamos en una de estas plataformas, que obviamente lo que intenta es estimular la utilización de las nuevas funcionalidades y generar un proceso de feedback entre los clientes y nosotros respecto a su usabilidad y a su utilidad. Me bajo una línea y hablo de sistemas de pago y aquí la estrella ya es más el móvil. Aquí es donde estamos encontrando realmente mucha mayor competencia, el objetivo aquí es desarrollar proyectos y aproximaciones que permitan dotar a nuestros clientes con la capacidad de realizar sus pagos de la manera más segura, conveniente, simple, en el lugar donde se encuentren. Aquí nuestra plataforma móvil cuenta también con 500.000 usuarios activos y que realizan hasta 5,2 millones de conexiones por mes. Realmente son cifras importantes, pero muy al principio del camino. Nos queda mucho por recorrer, aquí tenemos mucho por hacer, pero en algunos mercados está muy avanzado, como se puede ver en la foto a continuación, aquí por ejemplo en Corea del Sur, allí en el subte los clientes pueden pasar con su móvil, sacar las fotos de las etiquetas de los productos que quieran adquirir, ponen la cantidad y cuando llegan a su casa ya los tienen entregados. Un ejemplo de la utilización del móvil no solo para seleccionar, sino para también realizar el pago. Y por último, en el mundo, todavía estoy en el mundo tradicional, todo lo que tiene que ver con la globalidad, que es el conjunto de proyectos que tenemos con el objetivo de hacer replicables las soluciones en todas las geografías de la manera más simultánea posible. Digo más simultánea posible porque simultánea nunca es posible. Un objetivo que por supuesto tiene mucho más valor para las grandes corporaciones internacionales que quieren tener acceso a las mismas facilidades desde todos sus sitios de operación. Si nos movemos ahora al lado disruptivo, al lado más innovador, la primera de ellas es el desarrollo del branchless blank, branchless blank banking o hacer bancas sin oficinas. Me imagino que todo esto le suena a gente que está en este auditorio como una cosa evidente y tampoco demasiado ambiciosa. Sin embargo, las barreras son enormes. En todos los lugares del mundo las barreras son enormes y todavía se está muy lejos de esto. Sí, hay iniciativas que permiten hacer una determinada cantidad de cuestiones financieras por Internet, pero realmente pensar en que se puede operar un banco sin oficinas todavía, tanto las restricciones regulatorias como la tecnología presentan muchas limitaciones, me refiero a cosas como la firma digital o la certificación de imágenes o la identificación positiva, realmente estamos lejos de allí. Pero sí sabemos cuánto nos queda. Si uno lo piensa, hace años que en el sector financiero venimos escuchando sobre la amenaza que potencialmente podríamos sufrir de parte de los nuevos jugadores, los competidores del mundo digital como Google o como Paypal, realmente puede ser, esta amenaza puede ser tal, pero realmente no se concreta y yo creo que no se va a concretar tampoco, por lo menos en el corto plazo. Porque aquí prima la demanda, aquí cuando nosotros vemos el comportamiento de nuestros clientes todavía nuestros en el mundo, todavía la mayor masa de clientes siguen siendo y tienden a ser clientes tradicionales. Incorporan una mayor o menor predisposición al uso de tecnologías, pero siguen siendo básicamente tradicionales. Por entendernos, si lo miramos en términos de generaciones, yo pienso en mis sobrinos, mis sobrinos tienen en el entorno de los 20 y largos años, cerca de 30, y mis sobrinos son tradicionales, ellos si van a una oficina, si están dispuestos a llevar los papeles, a presentar el documento, el examen de orina, en su caso, todo lo que se le pide para obtener su producto bancario. Si me muevo unos pocos años más aquí, ya pienso en mi hijo mayor, 20 años, la verdad no soy capaz de clasificarlo, ni en esto ni en muchas cosas. Y ya si me muevo a mi hijo menor, 13 años, un poco menos, estoy absolutamente convencido que mi hijo menor no va a entrar a una oficina bancaria. Entonces, el calendario está escrito, nosotros sabemos exactamente cuándo va a ocurrir que el mix de clientes que tengamos deje de tener un comportamiento tradicional y que, por lo tanto, provee esos servicios branchless, sea una necesidad imperiosa. Y si no hacemos los cambios internos y externos necesarios para estar preparados antes de que esos otros competidores digitales intenten captar esa nueva demanda, ahí sí podríamos tener un problema. En el plano disruptivo también tenemos una serie de proyectos que podríamos clasificar bajo la etiqueta de Big Data o Big Data, depende de qué tan estrictos sean para la pronunciación. En ellos, si pensamos en lo que ocurre hoy en una ciudad típica, las personas, los objetos, los gobiernos, generan una cantidad inmensa de información. Tengo aquí que generan 2,5 trillones de bytes de datos por día. El 90% de los datos con que contamos hoy fueron generados en los últimos dos años en el mundo. Y, sin embargo, la utilización de esa información para extraer conclusiones que permitan cambiar la vida de las personas y hacer cosas distintas, es muy baja. Podríamos decir que no llega, no alcanza ni siquiera al 5%. Aquí les traje una diapositiva del resultado de un proyecto que estábamos haciendo en colaboración con el MIT. Realmente esto no se ve muy bien, se ve mucho mejor cuando uno lo ve con animación. En el video, básicamente, lo que busca aquí la interpretación de esa masa de información y su exposición visual es fundamental. Esto lo que muestra es una especie de mapa de calor de las transacciones realizadas con tarjeta de crédito en una semana determinada en Cataluña, que fue la semana en la que ocurrió el Mobile World Congress en 2012, y la compara con la misma semana, en el mismo lugar, la semana anterior. Ahí ven unas zonas más rosadas. En esas zonas rosadas, esas son las transacciones realizadas por no residentes de la zona de Cataluña. Otro ejemplo de cosas que derivan de estos esfuerzos de proyectos de Big Data es, por ejemplo, el dashboard que tienen ahí. No sé si van a alcanzar a ver las cosas que dicen, pero básicamente esta es una herramienta que potencialmente podría ser muy útil para los comerciantes. A los comerciantes de cualquier zona, a partir de la explotación de las transacciones que obtenemos de los POS, de los terminales punto de venta, podemos darles cosas muy relevantes, como qué está pasando en su zona de influencia, qué está pasando con las tiendas que venden las mismas cosas, los clientes que están comprando en su tienda, cuál es la media de gasto que están teniendo en ese momento versus la que tradicionalmente tienen en el mismo periodo del mes o en la misma semana del mes anterior. Dónde han comprado los clientes que llegaron a su tienda, etcétera, etcétera. O sea, aquí las oportunidades son inmensas y realmente todas ellas aún por explotar. Me gustaría contarles muchas más cosas o algunas de estas con más detalle, pero no da el espacio aquí. Queríamos darles un sabor de lo que estamos haciendo y de cosas que resultan de ese proceso que les conté de innovación abierta que tenemos. Vean, para terminar, las grandes empresas hemos aprendido que la innovación no surge de la demanda. Nosotros típicamente hacíamos, nosotros y todos los que son como nosotros, hacíamos focus groups, reuníamos clientes y les preguntábamos qué creen ellos que podíamos hacer distinto o mejor o qué cosa podía ser más conveniente. Y realmente todos hemos llegado a la conclusión de que los clientes no saben, no conocen las posibilidades de la tecnología, tienen las mismas limitaciones que tenemos nosotros para pensar en términos de otros paradigmas y por lo tanto la innovación no surge de la demanda, llamando demanda a nuestros clientes. La innovación la moviliza la oferta, la innovación la moviliza gente como muchos de los que están aquí, que vive la fantasía y vive la ilusión y la ambición de hacer las cosas de manera distinta, que sí conoce las posibilidades de la tecnología y las empresas hemos aprendido que ni nosotros ni nuestros clientes tienen ese talento y no tienen esa sensibilidad. Y por eso tenemos que acercarnos a estos ecosistemas, como se llaman de forma un poco rimbombante, pero que sí nos aportan a nosotros una visión de las cosas muy distinta, de allí sí podemos sacar ideas innovadoras que a nosotros nunca se nos ocurrirían. Por supuesto que siempre hay que terminar en un prototipo y la otra cosa que hemos aprendido que aún llegado a un prototipo por esta vía, tampoco se le puede poner a un cliente delante y decirle qué opinás de esto. Los clientes no saben racionalizar qué es lo que les está pasando cuando están usando una herramienta nueva y por lo tanto el proceso tiene que ser mucho más de observación que de encuesta. Ponerlos ahí, ponerles cosas y ver qué es lo que hacen ellos con esas cosas que le ponemos, meter sociólogos en este proceso, meter gente que pueda interpretar los distintos movimientos y las reacciones que está teniendo el cliente con estas cosas y a partir de ahí sí arribar a una cosa concreta y de uso comercial en el marco de nuestro negocio. Por ello es que el proceso de innovación se inicia en la oferta, la oferta son personas como las que están aquí y nosotros por eso estamos aquí. Nos falta mucho, somos una gran corporación muy involucrada en este tema y por supuesto que tendremos que tener un gran desarrollo, pero lo que no nos falta es convencimiento, no nos falta decisión y por eso apostamos por apoyar este tipo de cosas, por eso el Open Talent y por eso venimos a compartir este rato. Nada más, muchas gracias. Gracias.